¿Cómo están señores? ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes, a pesar de las malas noticias. 20 con 31, estamos en vivo. Acaba de terminar Colo Colo con... 22 con 31. Perdón, 22 con 31. 20 con 31, el área de Isla de Pascua. Tampoco. Yo creo que siempre se puede perder contra un equipo brasileño goleado. O sea, puede ocurrir, puede ocurrir. El fútbol brasileño, lo hemos dicho muchas veces, está muy por sobre el chileno y muy por sobre quizás el resto de Latinoamérica con las excepciones de Boca y de River. Pero cuando pierdes, ¿cómo pierdes hoy? Cometiendo todos los errores posibles desde todo punto de vista. Individual, colectivo, conceptual, desde los planteamientos tácticos. Cuando se pierde así, suena que te farreaste la opción. Y eso es lo que me pasó hoy día con Colo Colo. Era un partido que empieza ganando con una avivada de Lucero, que fabrica un penal, creo yo, que se apresura al arquero. Obviamente busca el contacto. Lucero se hubiera sido al revés, estaríamos quemando la Embajada de Brasil, pero lo cobró y estábamos felices. Pero lo que viene desde el minuto 30 en adelante, y sobre todo después en el segundo tiempo, donde hay un nivel de confusión en los jugadores, en el entrenador, en los cambios, en el planteamiento táctico, hacen que esta eliminación sea especialmente dolorosa. Yo creo que Colo Colo tenía los argumentos futbolísticos para este partido perderlo de otra manera y hasta por lo menos llegar a los penales. Pero primer gol, se tupe en los centrales, nadie la saca. Segundo gol, una pelota larga por la izquierda, Suazo la deja corta, de ahí viene una jugada que era evitable, donde agarra el equipo corriendo hacia atrás, donde la pelota se desvía en Falcón, llega el 2 a 0, el 3 a 0 ni hablar, ¿no? Ni hablar. Me recordó la jugada de Liverpool contra Barcelona, todos paviando en el córner, apura de Nilsson y le hacen un gol de rodilla a Colo Colo. Y el último, con esta línea de tres, que ha intentado tantas veces Quintero y que nunca le ha funcionado, dejando los espacios para que le gane la espalda a Saldivia, que además es el jugador más lento de la defensa, y termina en el 4 a 1. Un 4 a 1 que fue un golpe, que es un golpe muy duro, creo yo, por lo que expresaba originalmente, porque, a ver, si te agarra un Flamengo o Palmeiras y te da un baile y tú decís, bueno, la verdad es que no tenemos este nivel de jugadores, uno dice, ok, ok, las reglas del fútbol son así, te puede pasar, sobre todo con un Real Superior. Lo que me pasó hoy día, que si bien este es un muy buen equipo y tiene muy buenos jugadores, siento que el partido lo pierde Colo Colo, lo pierde absolutamente Colo Colo y no lo gana Inter, Inter aprovecha, pero no fue un baile a toda la orquesta, fue que Colo Colo fue un error tras error y todo tipo de errores. No sé si comparte. Y comienza, aparte que comienza el partido a favor, entonces creo que son atenuantes que uno va sumando, cambio de sistema que no le dio resultado, aparte, sobre todo, por cómo se jugó el primer partido. O sea, la expresión futbolística de Colo Colo es demasiado disímil a lo que mostró hoy y esa es la sensación ingrata de haber tenido la posibilidad de clasificar, de jugar otro partido. Ya, de clasificar no sabemos, pero de jugar otro partido, de no haber cometido tantos errores. Mira, estaba viendo los números de Colo Colo que me parece que hay que llevarlo a la cancha después, o sea, estadísticas para interpretarlas, pero Colo Colo, tiene 12 goles en contra de los últimos tres partidos internacionales como forastero. O sea, 4-0 ante River, 4-3 con fortaleza como local, internacionales, digo, y ahora 4-1 con Inter. O sea, 12 goles a favor y solamente 4, digo, 12 en contra y 4 a favor. Hoy tuvo el 40% de la posesión y en los duelos ganados, porque uno ve muchos números, pero en los duelos ganados me llama la atención y que creo que refleja un poco el juego de Colo Colo hoy. 46 duelos ganados Colo Colo, 63 Inter. Y yo creo que ahí me detengo porque me parece que es donde más diferencias sacó el equipo brasileño. En Gambetta, en duelos por banda, Solari nunca pudo sacar un buen centro. No le ganó nunca, nunca a su marcador. De espalda, siempre, digamos, pocas veces mano a mano y cuando quiso enganchar le robaron la pelota. Lo mismo del otro lado Costa, tuvo que ir a una zona intermedia que tampoco encontró espacios. Errático partido de Suazo, de Pavés, que venía mostrando un buen rendimiento. Me parece que es una suma de rendimientos bajos individuales por añadidura colectivo que evidentemente genera una frustración porque creo que Colo Colo tenía los recursos como para competir de otra manera, mostrado, o sea, habiendo mostrado un mejor rendimiento del primer partido. Yo le sumo basa a todo lo que tú dices en la responsabilidad de Quintero. Porque hay partidos que se pierden y uno se queda con ciertos rendimientos o cree que se planteó bien. A mí me parece que Quintero no fue capaz de buscar una solución cuando el equipo lo necesitaba con urgencia. Y coincido que en la línea de tres no nos acordamos de ningún partido que le haya funcionado a la perfección a Colo Colo. Entonces, arriesgarse en un partido como el de hoy que Colo Colo ya lo venía perdiendo y ya tenía muy pocas ocasiones de gol. Me parece que quedó demasiado evidenciado que dejó muchos espacios Colo Colo con la línea de tres. Muchos espacios. Porque los laterales estaban muy adelantados. Entonces, ante un equipo tan potente físicamente como es Inter, nada podía nacer en el retroceso o muy poco lo que podían hacer en el retroceso. Entonces, se vio muy mal Colo Colo y me recuerda mucho al partido en Argentina ante River. Con River. Muchísimo. Porque acá también se había planteado un buen compromiso. Colo Colo tenía la expectativa, la posibilidad de avanzar, de ganar en Argentina futbolísticamente por lo que había hecho de local. Pero cuando sale del país y se enfrenta ante un rival mayor que a diferencia de River con Inter, yo creo que River fue más equipo que Inter. Y coincidió contigo, Manuel, que para mí Colo Colo... Colo Colo lo perdió hoy. ¿Desaprovechó la oportunidad? Hay un tema táctico que usted puede observar en tres de los cuatro goles y es el espacio exagerado que hay entre cuando Esteban Pávez va a apretar y los dos centrales, tanto Saldivia como Maxi Falcón, se quedan. Ese espacio fue aprovechado de manera permanente por la gente de Inter y termina liquidando a un Colo Colo que había arrancado había arrancado bien con expectativas mayores y creo que el partido está hasta medio controlado, fíjate. Pero ese espacio que es una secuencia táctica que es cuando el volante central quiere ir a apretar y los centrales quieren retroceder, ese espacio es el que el técnico de Inter aprovechó seguramente con las instrucciones a sus jugadores que así lo hicieron para poder dejar a Colo Colo fuera de esta Copa Subamericana. Sí, a mí me sigue dando vuelta en la cabeza la cantidad de despejes errados, porque uno quiere que el equipo protagonice, uno quiere que se defienda con la pelota, pero hay momentos, hay situaciones del partido como para usar el recurso de defenderse con el balón, pero también creo que hay veces donde hay que saber reventar y cuando digo saber reventar es que la pelota tú la tires a un lugar donde no vuelva inmediatamente porque si tú vas a tirarla con los ojos cerrados donde salga, la pelota cae donde no hay ningún blanco o por último cae adentro de la cancha, no está ayudando en nada tu equipo, está dándole una ventaja al rival de hecho, hubo mucho despeje corto que quedaba ahí en tres cuartos de campo de Colo Colo y Colo Colo entre que salía se perdían un poco las marcas lo pasaba muy mal. Yo creo que si Colo Colo en ciertas partes de verdad la tiraba a los costados lejos en tres cuartos de cancha había más respiro de cierto. Un poquito más de respiro. Es un aspecto que llamó la atención en el partido y que influyó directamente en los goles. Hablamos de Suazo, hablamos de Saldivia con Falcón en el primer gol y acá una reflexión porque estábamos hablando viendo el partido cuando modifica el sistema lo modifica para replegar y aguantar más o ocupar mejor el ancho de la cancha para defender pensando en que todavía tenía una ventaja o que con ese resultado se iba a lanzamientos penales pero no sé si contradictoriamente con lo que creíamos Suazo y Opaso empezaron a pasar más se adelantaron en la cancha y es allí donde empezó a sufrir Colo Colo con esa línea de tres con los espacios justamente a la espalda de los dos laterales que de ahí vino el último gol y después pudo tener un par más también interno. Le damos la bienvenida a los panelistas que estuvieron en el Reax que se vinieron en el tren que hay interno ¿cuántos kilómetros son desde el estudio 56 de Reax hasta acá? En el Bala Tren Bala son hartos kilómetros bien y con ganas de hablar hablamos poquito sí, sí me imagino me imagino bueno la visión de usted es distinta a la que tenemos nosotros que estábamos viéndolo con el servicio ustedes saben inigualable de catering obra de Luis Marín hay que darle un homenaje a Luis Marín que luchó por el que comió la remola se nota que ha metido las manos en el catering aparecieron las manos nosotros estuvimos en un lugar fito pae y se comió todo no me dejó nada fito pae bien ¿cómo se explica? ustedes no se alcanzaron a escuchar algo de lo que hemos hablado pero decía afortunadamente no afortunadamente no bien le agradezco le pediste un análisis impresionante yo decía un equipo brasileño te puede ganar y te puede golear porque tienen mejores jugadores son superiores etcétera etcétera no sé si tuvieron mejores jugadores no, por eso te digo lo puede hacer perfecto pero qué pena qué pena cuando pierdes así cometiendo todos los errores posibles toda clase de errores incluyendo ese error del córner que es el más grave creo yo de desconcentración absoluta que termina con el rodillazo adentro en el tercer gol porque al final no es que te superaron es que no estuviste a la altura en los momentos claves del partido faltó concentración faltó rigurosidad faltó a lo mejor inteligencia futbolística Vichy porque no fue que fue un baile absoluto que con los golos parecía no tener recursos con que contrarrestar sino que fueron más que nada errores puntuales que costaron goles en momentos claves mira Manuel vos sos jugador mío y vamos a jugar a cualquier lado donde tengamos que enfrentar un equipo donde tenemos la ganancia o no en el partido qué decimos nosotros los 15 primeros minutos son los fundamentales donde vos tenés que tratar de que no te hagan la pequeña gran diferencia que descuente el partido y a con lo cual no solamente no hicieron daño sino que hizo daño en esos 15 minutos y a partir de ahí vos empezás a dividir el partido claro voy ganando qué tengo que hacer me repliego salgo en contragolpe tengo la pelota vamos a hacer correr o sea vamos a hacer lo que se despegue en ellos pero Colo Colo no logró nada de esto entonces estaba escuchando que decía hay que despejar yo me hago varias preguntas del partido y no me voy a referir solamente a Colo Colo me voy a referir a varios equipos de fútbol chileno ¿por qué estas ganas que tienen los técnicos de jugar con tres en ataque cuando esos tres no te dan resultados suficientes? hoy había que reforzar el medio campo hoy tenías que reforzar el medio campo absolutamente entonces cuando vos no tenés el medio campo la pelota va y viene va y viene como dice el flaco bueno el flaco no porque está hoy no es un día para como decía antes combo va combo viene pero quien te pega al combo más grande entonces vos en tres minutos tenés un partido que lo tenías ganado a estar a un gol a estar a un gol y ahí empieza el nerviosismo y no solamente empieza el nerviosismo dentro de la cancha sino que empiezan los cambios tácticos del entrenador desde afuera donde lo dijimos nosotros en el ¿cómo se llama? React React que jugar con línea de tres si no estás bien coordinado no es una ventaja es una desventaja entonces difícil de explicar que un partido que vos lo tenías ganado dos a cero tres a cero como visitante y lo terminás perdiendo cuatro a uno Vichy en ese cambio ¿te pareció que lo hizo pensando en ir a buscar un gol? o en defenderse yo creo que hizo reforzar más la defensa pero contradictoriamente un poco decía Suazo y Opaso empezaron a presionar más arriba de la cancha o sea fue más expuesto con lo que lo colina no fue línea cinco te voy a preguntar tu puesto natural bueno vos fuiste diez pero un visionario te puso de central ¿sí? entonces yo soy tu compañero yo soy tu compañero el balón el atacante me pasa a mí ¿no? ¿qué tenés que hacer vos? cubrir a mi espalda no que yo tenga que correr a un jugador que ya me sacó un metro para ver si le gano entonces el libero pasa a ser fundamental en una línea de tres es el jugador que mejor visión de fútbol tiene el que lee todas las jugadas y el que tiene velocidades como para llegar a cruz es importante entonces si no tenés ese jugador no podés jugar con línea de tres Chano Garrido era veloz no ¿qué tenía? visión de juego leí el juego llegaba a los cruces Valdo Ponce Valdo Ponce claro Valdo Ponce Ronald Fuente Ronald Fuente Riffo Riffo Cojo y todo Riffo entonces cuando vos jugás con línea de tres para mí si no yo soy enamorado no hay otro sistema que me guste más defensivo pero si no hay coordinación no hay línea de tres tú dijiste antes qué necesidad tiene Colo Colo de ir con tres atacantes ahora con el diario del lunes es mucho más fácil mucho más fácil no 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 me incluyo yo no leo el diario del lunes no 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 si no te estoy hablando a ti no te estoy hablando a ti estoy diciendo que lo que voy a decir con el diario del lunes es más fácil pero es algo que hemos destacado acá Colo Colo tuvo un plan A plan B y plan C que era el mismo durante todo el año eran los 11 titulares con este sistema de juego hoy día no estaba uno de ellos como era César Fuente pero el resto era prácticamente lo mismo amor y amor y amor y amor pero la idea de juego el plan de juego el sistema era el mismo el que utilizó desde la pretemporada hasta el día de hoy pensando un poco en estos partidos no lo iba a cambiar no lo iba a cambiar Quintero para bien o para mal por eso te digo el diario del lunes para bien o para mal no lo iba a cambiar ahora para mí esos delanteros tenían que ser un poquito más volantes esos laterales tenían que estar un poquito más cerrados y hoy día eso es lo que terminó fallando la línea de tres que me nieva a pensar que no la trabajó yo sé que Gustavo Quintero la ha trabajado pero en los partidos ¿cuántas veces salió con una línea de tres titular? nunca en la temporada nunca siempre fue una reacción y fue una mala reacción recordemos perdón con River con River perdón Vichi con River en el Monumental perdía 1-0 metió la línea de tres y lo golearon entonces generalmente fue por reacción y fue mala un poquito más crítico que en el fútbol nacional en el fútbol nacional vos podés cambiar de sistema y la línea de tres te puede funcionar en el fútbol nacional cuando vos tenés jugadores como Tyson o como Enrique que son muy rápidos la línea de tres tenés que pensar porque lo que tiene la línea de tres cuando todas las puertas que van a los costados te dan una segunda oportunidad pero cuando la línea de tres te deja al jugador rival frente al arco no te da posibilidades entonces yo digo que y te lo digo porque yo nunca jugué contra el atacante porque no a ver Costa te gana en velocidad en 70 metros no te sirve Solari sí Volados sí Oroz sí Pradich pero si yo quiero jugar con un tipo que me desborde como Costa a Costa lo tengo por otro sistema no lo tengo como win izquierdo para que me tire el centro porque no va a desbordar por eso mi idea y acá te la cambio si vos querías poner Pizarro Pavés Costa Gil te la daba un cuadrado en el medio te la daba Costa ya no te sirve sí ahora mira hay momentos porque el primer tiempo es totalmente diferente lo que fue el segundo tiempo son dos errores entre Falcón y Saldía que no la rechazan bien pero hay momentos cuando uno escucha que uno rechaza el balón para que descarguen arriba pero trataron de hacerlo si el tema es que hay momentos que tú en el medio campo tienes que tener el balón pero sabes que no la tenía perdón soy no Solari hubo momentos que en vez de tener mal balón quiso ir arriba quiso pero solo con el mundo solo con el mundo entonces ya antes de la línea de tres ya había un problema por el lado izquierdo con Enrique a lo que yo voy con el despeje es que si tú vas a despejar como lo intentó Colo Colo no la puedes dejar en tres cuartos propios y al medio al medio pero sin intención por lo demás por lo mismo yo creo que el despeje el despeje a salir de un problema de un embrollo es tirar al arquero rival o al lateral que no solo sea una reacción sino que sea una reacción inteligente claro porque de malos despejes llegaron goles de malos despejes llegaron goles y además yo creo que no sé si ustedes coinciden Toby pero me parece que físicamente pasan por arriba la diferencia hoy fue a vizarro porque lo hablábamos y en general a nivel internacional los equipos chilenos todos quedan muy tú te acuerdas cuando obviamente cuando Chile logra las cosas que logra la selección jugando con Brasil no era un Chile alocado no era un Chile no es cierto que era todo ir hacia adelante era un Chile que había momentos que en vez de defenderse o sea posicionalmente lo hacía con la pelota con una transferencia importante claro esa parte como media frenética que tiene Colo Colo donde en cada jugada tiene que ir a atacar es la que es la que termina ¿no es cierto? liquidando los espacios porque al final como son los goles de la visita salvo el gol de tiro de esquina el resto son con un Colo Colo retrocediendo mal parado con Pavés fuera de la órbita los dos centrales y se le meten entre medio entonces esa parte media frenética de Colo Colo es verdad lo que dice Claudio en Chile al ritmo que se juega no se nota lo puedes hacer sin ningún inconveniente hubo una jugada el primer tiempo que fue muy clara de Pavés que se la toca Solari creo controla te la mencioné dije mira fíjate ese es un ejemplo de lo que ocurre en el campeonato nacional versus lo que pasa en el internacional que controló levantó la cabeza y cuando quiso meter el espacio ya se la pincharon porque hay menos tiempo y menos espacio a nivel internacional de hecho por eso dentro de todos los números las estadísticas que creo que hay algunas que son más relevantes que otras vinculándolo con lo que decía Toby sigue siendo para mí muy relevante en los duelos ganados porque estaba hablando de Solari estaba hablando de Costa estaba hablando de duelos ganados en la cancha defensivamente yo como defensor cuántos duelos le gané al delantero y yo como atacante cuánto le gané a mi marcador lo encaré pasé duelo ganado y ahí hay 17 duelos de diferencia a favor de Inter y eso me parece que marca mucho el partido y el problema físico es solo de Solari y de Pizarro que se vieron muy sobrepasados o incluye también al resto de los jugadores y ahí yo me pregunto qué está pasando porque ya pueden tener mejor técnicas tienen mejores canchas claramente tienen mejor presupuesto pero la preparación física deberíamos debería ser igual para todos lados y deberíamos poder las velocidades que tienen estos jugadores son totalmente diferentes más allá que estamos de acuerdo que no fue un tremendo equipo que te podría haber hecho 7 o 8 goles pero la velocidad de las potencias un Colo-Colo ahí totalmente el Colo-Colo que terminó el partido Tyson cuando entra en el segundo tiempo que Marcelo no nos dejó es increíble la velocidad que tiene no bueno pero era un Colo-Colo que terminó jugando improvisadamente o sea metió línea de 3 sacó la línea de 3 cambió línea de 4 ahora han sido 10 o 12 minutos que estuvo una línea de 3 por ahí nomás y fueron los peores minutos de Colo-Colo lejos que en todos los momentos de la Copa Internacional cada vez que utilizó esa línea se vio mal ¿cuál fue el único remate que tuvo Colo-Colo? el penal el remate al arco claro tuvo unos por fuera todo pero poquito pero directo fue el penal claro es que ahí también hay instancias donde la Copa Internacional no te perdona la jugada de Solari por ejemplo que se va solo por el vértice del área grande y en vez de buscar el duelo con su marcador buscó el remate sin tener el ángulo sin tener la distancia buscó el remate entonces son esas pocas ocasiones que quizás en un Beira Río lleno contra un Inter que ver con todo son pocas las instancias que te van a quedar pero ahí es donde Colo-Colo termina perdonando algo que es increíble de verdad 3 a 0 ganaba la llave 3 a 0 y la pierde 4-3 es lamentable es lamentable ahora nosotros hacíamos el ejercicio con el Vichy y con el Tobi de ok ya rearmemos Colo-Colo que presenta Colo-Colo para el segundo tiempo y no habían volantes o sea Dylan Portilla que no ha debutado y Joan Cruz los volantes en Colo-Colo que tenía en la banca Boussat todos los extremos Boussat Zabal es que tiene razón Quintero en el sentido de que te lleva a Saldivia Alan Saldivia chiquito uruguayo ¿cuántos partidos en Primera tienen? ninguno es alternativa en la Copa Libertadores es como por rellenar al final es como porque te deja más opciones pero más opciones es que eso fue justamente lo que conversamos la semana pasada ¿se acuerdan? cuando Kea colocó lo fuera con River dijimos que hay un tiempo determinado y ojalá que los refuerzos que vengan sean para pelear la camiseta de titular ¿llegaron esos hombres a Colo-Colo? ¿llegaron los titulares titulares a Colo-Colo? no los que pidió Quintero pero eso ¿se notó para este partido? o sea esto es no un palo pero la gestión directiva ¿trajo a los jugadores para el técnico o para Colo-Colo en esta instancia que Colo-Colo estaba buscando? no porque Colo-Colo necesitaba un central lo dijo Quintero y hoy día le faltó un central y le faltó un delantero le faltó un delantero también porque hoy día a lo mejor era más para un jugador de mejor juego aéreo no era santo claramente pero un jugador de esas características un 9 como San Pedro Lucero estaba solo arriba es que Lucero no ganó una sola pelota aérea eso es por los pocos los 2-3 pelotazos que quiso aguantar no pudo no pudo y está bien y no era su partido lo que no pudo Falcón y Saldella también y te digo y a lo mejor lo podían usar periféricamente a Lucero porque Lucero lo hace bien con dos delanteros se mueve bien pero no tenía esa alternativa entonces Quintero pidió cosas y no las tenía y ahí estoy contigo Juan voy a dar un detalle porque acaba de terminar increíble la definición de penal entre Corinthians y Boca Benedetto se perdió dos penales en el partido y en la definición pasaron en Copa Libertadores Atlético Mineiro a Emelec lo eliminó Boca por penales perdió con Corinthians de local Atlético Paranaense le empató en el último minuto a Libertad de Paraguay y evitó los penales y clasificó los tres equipos brasileños que estaban competiendo hoy día pasaron los tres y hubo un cuarto que fue internacional hoy día en Copa Sudamericana y el único que no es brasileño fue Nacional que le ganó Unión de Santa Fe en la Sudamericana hoy siguen habiendo partidos mañana pero lo del fútbol brasileño digamos que el fútbol brasileño no te perdona nunca nunca o sea te está y va a convertirse esto parece la Copa de Brasil digamos en los dos campeonatos pero yo no vi el resto de los partidos solamente le he dicho una mirada ahora a los penales de Boca pero lo que sí te puedo decir es que para mí hoy día era lograble con un 2 a 0 3 a 0 pero un momento que era abordable el partido y sabes que duele más la eliminación bueno obviamente con el 3 a 0 global con los posibles rivales que tenía Colo Colo en la fase siguiente porque podía haber sido Melgar o Deportivo Cali empataron empataron a 0 en la ida en Colombia me parece que ambos eran mucho más abordables ya que tú mencionabas lo de los rivales brasileños entonces considerando que no solo podías pasar de fase lo cual ya era muy bueno y en cuanto a premio económico también lo es sino que los rivales que te podían tocar también lo eran entonces duele más es más difícil pensar que Colo Colo haya planteado tan mal este partido yo creo que hay gran responsabilidad acá de Gustavo Quintero lógico lo que te iba a decir Vero es que lo paradójico es que agarré mira desde la fecha 11 en adelante del campeonato chileno 1 a 1 con Católica un gol le hizo Curicó Colo Colo ganó después 4 a 0 con Quimbo 1 a 1 con O'Higgins 0 a 0 con Jublense 1 a 1 con Everton y si nosotros hablamos y decimos a ver de esos últimos 6 partidos Colo Colo sufre en el momento defensivo Colo Colo es un equipo que lo pasan por todos lados no pero si agarramos la Copa Internacional mucho 4 a 0 con River 4 le hizo Fortaleza 4 le hizo Inter entonces digo es paradójico porque un equipo que anda muy mal defensivamente anda mal te hacen menos goles pero anda mal también el campeonato chileno y hay una creo que una diferencia importante en cómo defiende en el campeonato chileno porque seguramente un error no es gol inmediato y a nivel internacional pero el partido de ida defendió muy bien a Colo Colo no lo atacan por eso no te estoy agarrando los últimos 3 partidos a nivel internacional River, Fortaleza, Inter no está bien sacando el de acá es que sacando el de acá pero claro el de acá Colo Colo defendió muy bien pero hay una tendencia o sea de 4 si te hicieron 12 gols al guay que la necesidad del Inter era ahora salir a buscar el partido la jerarquía que tiene con esas 2 oportunidades del primer tiempo define mejor buen punto dice Juve en todo caso buen punto lo que estabas mencionando o sea lo van a buscar no lo van a buscar y cuando lo van a buscar lo lastiman de qué manera o sea porque también hay un respeto hay otra jerarquía o sea creo que un foco a mejorar menos plantel también en lo defensivo sí no bueno y Inter puso lo mejor que tenía cosa que no hizo acá acá reservó muchos titulares no jugó de Nilsson no jugaron varios jugadores que allá ahora con la necesidad de clasificar le pusieron a todo dentro de los números y todo no sé personalmente igual me quedo con esa sensación de que Colo Colo se la farrió o competir de otra manera estoy de acuerdo es fácil opinar cuando las cosas ya pasaron pero por ejemplo Martín Rodríguez un jugador que tanto ha pedido Gustavo Quintero me parece que el partido de hoy era para Martín Rodríguez hubiese sido una cara totalmente distinta de Colo Colo necesitaba la velocidad necesitaba la inteligencia la rapidez de un jugador así que hoy no la tiene el plantel Vero la tiene la velocidad la tiene Zabala tiene esa velocidad Volado Volado tiene esa velocidad Oroz tiene esa velocidad lo que tiene Rodríguez es una jerarquía diferente de los jugadores que tenemos acá y ahí estoy con vos capaz de tomar decisiones en lugares difíciles lo han dicho y especialmente el TOI que Colo Colo no tiene un 10 y está bien es una posición que han retirado en el fútbol mundial pero yo creo que a lo que se refieren más que a un 10 clásico como lo eran ustedes que manejen los tiempos que manejen los tiempos bueno se supone que Boussat puede jugar en esa posición si pero no es lo mismo se supone el 10 el 10 mira lo que pasa que era tentador para Colo Colo hoy porque se refugiaba quería salir y salía y veía tantos espacios que querían dar pases siempre siempre cuando lo recomendable ahí es o sea te voy ganando 3 a 0 en tu cancha a los 15 minutos jugá con la desesperación de ellos entonces en ese combo va combo viene Colo Colo podría haber hecho diferencia quizá teniendo mal valor maté una sola vez Colo Colo va al arco entonces vos te das cuenta que esa querer sacar ventaja de esa situación no fue bueno no de hecho porque no es que perdiste te dejaron venir claro no es que perdiste 5 situaciones 6 situaciones y vos decís mira la tuve ahí entonces ahí falta alguien que diga calma muchachos volvamos atrás demos la vuelta como se dice o dámela a mí que yo voy a tomar la decisión entonces si te quieres dar un pase Paves si te quieres dar un pase Gil si te quieres dar un pase Pizarro si el que sale del fondo con un pelotazo es Falcón estamos complicados es difícil sobre todo si es que tratan de salir jugando en corto porque eso es lo que encuentro más y estábamos ahí viéndolo con Baza yo cada vez que pasaba yo le decía pero como no es que no lo puedo entender porque por último tírala lejos porque si la vas a tirar y te va a quedar ahí no lo puedo entender yo entiendo ya la desesperación no hay pase pero si vas a sacar la pelota con un despejito en borde interno ya va a volver nuevamente no pero más encima que vuelve al centro de la cancha o sea que te cae en el lugar ideal todos tus jugadores están mal ubicados a la garra de frente un jugador rival que viene con toda la cancha a disposición es imposible que no te hagan daño entonces para mí el despeje es con empeño y para afuera es que eso que dices tú es vital de tratar de asegurar un poco cierto control por más que no tienes el dominio de la pelota que no te ataquen que no te ataquen y de los tres partidos que nombró el Baza le agradezco a Pepe Sone nombraste River Fortaleza y hoy cierto en esos tres partidos en tres partidos a Colo Colo le remataron 51 veces 17 veces por partido 17 veces es demasiado es demasiado más aún en una copa internacional donde muchos equipos pasan sabiendo defender y Colo Colo no puede ser que en este tipo de instancia no se pueda defender en esos tres partidos Marce te agrego algo porque de pronto como que se felicita y se premia el apretar arriba me gusta porque Colo Colo aprieta arriba no es cierto y tiene cuatro jugadores tiene el centro delantero tiene a Gil y tiene a los dos punteros y ¿cuál es el beneficio de apretar arriba si te están llegando atrás y estás dejando espacio? no hay ningún beneficio no claro o sea ¿cuál es el beneficio? o sea ¿cuál es el premio que hay que entregarle a un equipo que te va a apretar arriba con cuatro pero atrás estás dejando los espacios con un equipo con una línea de tres jueves ¿por qué? ¿pasó? por eso porque si si tú tienes jugadores más veloces que el rival está bien anda con cuatro porque atrás se las pueden arreglar mano a mano pero si tú lo que tienes que cuidar es no entregar o no otorgar esos espacios al rival ¿para qué sigue apretando arriba con cuatro? es que falta oficio falta oficio te digo Católica Sao Paulo partido que Sao Paulo iba ganando con comodidad 4 a 0 4 a 1 3 a 1 3 a 0 le hacen el 3 a 1 al minuto y le echan a un jugador a los 5 Sao Paulo que está dándole un baile a la Católica podría perfectamente haber tratado de mantener se empezaron a hacer tiempo desde 10 minutos el arquero se empezó a tirar al suelo y tiempo grotesco grotesco se tiraron al suelo en toa ensuciaron completamente el partido se aprovecharon de a lo mejor la displicencia al árbitro para cortar este tipo de situaciones entró Patrick que jugó en la 3 que hace una jugada espectacular para el cuarto gol que era un jugador que tenía el balón muchas veces Patrick agarraba la pelota se venía por la banda y cuando llegaba a la línea de fondo no hacía siempre la jugada del gol sino que se devolvía se la devolvía al defensa y trataban de tenerla y en la medida que iban perdiendo jugadores sigue siendo más difícil pero Sao Paulo como que entendió ya listo ya este partido cambia ya no puedo seguir jugando así ya no puedo seguir presionando así listo eso también lo deciden los jugadores dentro de la cancha eso que decís vos lo deciden porque alguien tiene que decir paremos claro o sea paremos ese amor Claudio amor es el que dicen colo colo es que quien tiene la voz lo hablamos ayer quien tiene la voz de mando quien era el caudillo por eso destaco y me gusta destacar a Jara otro día lo dije el partido en católica su equipo perdió no estoy diciendo que pero la voz de mando vení acá vos acá vení vos parate allá no vos salí o sea está acomodando la defensa donde él se siente cómodo porque es el último hombre porque es la parte defensiva quien me ayuda quien me está estorbando quien me trae un jugador encima mío entonces cuando Jara te dice salí de acá también se salga un jugador rival entonces cuando vos en la cancha empezás a ver y yo fui mediocampista más bueno que la cresta y yo veía que la pelota pasaba por acá pasaba por acá pasaba un poco o me voy al lado del central agarro la pelota y decido qué hacer pero no todo el mundo tiene las condiciones para salir jugando no todo el mundo tiene el pelotazo entonces ¿por qué yo voy a permitir como mediocampista que un defensa mío empiezan los pelotazos hace muy poquito y escúchenlo en el internet el Cholo Simeone el Cholo Simeone habla sobre un partido con Maradona cuando le pegó el arco le pegó de 40 metros Maradona le dijo Cholo dice ¿hiciste algún gol de 40 metros? Nunca ¿para qué pegar? claro si totalmente pero es una cosa tan clara entonces yo digo que tiene que haber un tipo en la cancha y nosotros estábamos sentados recién con alguien que era muy inteligente fuera y dentro de la cancha que acabó el merende te dice pará un poco no tiene más pelotazo y eso que Calul no era un jugador alto no era un jugador rápido inteligente y lindo menos pero también también está que si Juvenal yo soy compañero de Juvenal y veo que Juvenal pierde una pelota pierde otra pelota y pierde otra pelota ¿qué le digo? no se la dé más Juvenal dejarlo descansar cinco minutos yo me acuerdo yo me acuerdo que Calul era un jugador en general que no armaba al broto era muy raro que se metiera en trifulca porque su amarilla se la gastaba en un foul bien puesto muy vivo muy vivo pero cuando había que calentar ahí entendía los momentos del juego yo jugué bastante fútbol un día veo a Calul vener tirado en el piso y yo le digo al doctor ¿qué pasó? y un compañero me dice no está haciendo tiempo porque este se está cambiando zapatos o sea yo no me había dado cuenta eso le faltó a Colo hoy día tenía todos los libros escúchame ¿hay altura acá no? sí está destruido hay uno que está medio complicado mira en base a lo mismo tú estabas hablando de los penales antes entre Boca y Corinthians le agradezco a Jan por el mensaje Corinthians cero tiros al arco cero un tiro total y se fue a penales contra Boca y sí atajó un penal o no sé si lo tiró fuera no sé cómo fue el penal del partido el penal que perdió en esto en la definición va a la vuelta al mundo ¿sí? tipo Palermo no, no, no le atajaron el penal en el partido le pegó como Sergio Ramos ya la pelota terminó en la segunda bandeja la bombonera Flaco Segubia no, es tremendo es tremendo bien hacemos la pausa está el surf vega con notas que no son buenas sí no son buenas bien muchas rojas ya pausa ya pausa pausa ya pausa en este momento en este momento si me la mandan por Whatsapp yo la mando de vuelta mañana reunión de pauta a las 8 está grabando la nueva voz del gol así que tienen que hablar con ¿se quedan acá? ¿se quedan acá? con God con God tienen que hablar a ver si me sacan para la reunión de pauta yo me quedo feliz ¿qué tal? vamos con la primera mañana estoy te acompañamos mañana qué? mañana miércoles ya vamos con la nota oiga a ver quizás pida libre el quinto peor costa ya no aparece en el juego no no influye en el juego prácticamente podría un poco lo que dice Basabro es tirar un poco más atrás ir a buscar el balón que muchas veces lo hizo en Colo Colo cuando le daban más libertad pero hay partidos que no aparecen algo le pasa a Baja Juvenal sí yo diría yo diría que está fuera de puesto para continuar el el la visión más o menos colectiva que tenemos respecto a eso hace rato que estamos hablando que costa de puntero izquierdo abierto no le funciona a Colo Colo y yo creo que hay una doble función o sea hace otras cosas no lo que está solicitando el técnico o no lo que está solicitando el el partido no fue ni puntero ni fue ni fue volante por dentro o sea no siguió defensivamente o no encaró defensivamente al lateral y yo creo que estuvo lejos de su rendimiento que habitualmente tiene acá en el torneo local ahora la cantidad de pelotas que pierde perdió 18 18 balones o sea todas las pelotas que quería un poco lo que hablaba Manuel no fueron a destino y fueron muy fácil o sea difícil difícil para Colo Colo sostener el partido si sus dos delanteros por fuera juegan tan mal creo yo ahí está la nota un 2-8 y esta es la guarda es por el gol por el gol es más el arquero que hace la taja llegó ante el arquero en el penal pero bueno penal convertido penal bien pateado vamos con el otro uno espera mucho más después yo siempre lo he hablado creo que Juvenal lo ha dicho lo ha dicho a Sabres jugar de selección hoy no no estuvo una que también perdió muchos balones balones fáciles que empiezan a mirar a ver qué van a hacer con el balón y no se preocupan del balón de qué es lo que están haciendo con el balón y le recuperan rápido los presionando a Doda a Tres Baza y le pasó a Pizarro también sí yo creo que ellos ellos dos fueron los que más sufrieron con la con la presión en la mitad de la cancha generalmente en inferioridad numérica y con uno o dos jugadores de Inter encima de ellos nosotros Baza lo que comentamos fue que Pavé venía bien hasta la amarilla hasta la amarilla sí después quedó condicionado es verdad como que se fue el partido un poquito sí porque al final eso juega en la cabeza del futbolista y sabes que una una que llegues a destiempo deja el equipo con 10 y no era ni amarilla debe ser de los partidos más pocos que le diste a este no era ni amarilla no no Marce perdió 14 balones mucho y pero para valores no que tú puedas digas voy a arriesgarlo oiga quiero hacerle una observación pausa pausa paréntesis está metiendo estadísticas sí esto es nuevo sí antes sus notas parecían media antojadiza estamos recogiendo ahora la está apoyando con datos con datos para que la gente entienda todo está bien pues está bien tiene que justificar el porqué sus notas pero no estoy de acuerdo porque si Pavés jugase solo en el medio le doy toda la responsabilidad no juega solo es más no juega ni siquiera de 6 5 juega por un ala juega por un costado y si ese costado no lo ayuda imposible que pueda jugar bien y me parece que Gil tampoco colaboró mucho ni a Pizarro ni a Pavés lo vi muy distante salía a presionar un poco lo decía Juvenal lo que pasa es que si Pizarro si Gil va a apretar arriba y el equipo no se achica exacto es que eso es lo que pasa con Pavés que él está como como descarburado descalibrado respecto a los dos centrales o sea él en el segundo gol de Inter él va a apretar y los dos centrales retroceden o sea ninguna de las dos cosas es buena o sea si los tres van a apretar está bueno si los tres se quedan defendiendo está bueno lo que no está bueno es que hagan esto y yo creo que ahí tiene Quinteros que meter la mano pero importante tácticamente en el equipo la nota ahí está 1-2-5 y vamos con el otro ¿cuántas son? el tercer peor ¿cuántas son? 5 5 1-1 perdió todos los duelos Manuel si no no malas decisiones muy mal se le ve mal físicamente lo habíamos hablado el otro día sale acalabrado pero hay momentos que tú tienes que jugar no todo es velocidad no todo es ir a encarar cuando el equipo viene saliendo entonces al final se transforma en un ataque del otro equipo y pudiendo haber tenido un poco más balón ser un poco más inteligente darle estabilidad al equipo pero no se vio no se vio hay más es más hay una jugada ahí en el área pero que en vez de encarar le pega al arco y es lo mejor de no pegarle bien al balón lo debe encarar si el tema de acá Toby es cuánto le puede afectar esto a Solari porque a ver no nos olvidemos que no lo dejan partir finalmente que no se pudo lucir en la Copa Libertadores ahora no se va a poder lucir en la Copa Sudamericana entonces me parece que anímicamente esta eliminación más allá de que es muy dura para Colo Colo creo que para Pablo Solari en particular puede ser bastante difícil también tal cual pero hoy día era un partido para demostrar no lo demostró los 4 millones de dólares 19 balones perdió Marcelo perdón 19 balones mira a ver esos jugadores en esos puestos pierden más balones que el resto porque buscan pero generalmente tomó la decisión cuando tenían encima el marcador y pierde Colo Colo también con esto porque nunca buscó recibir de espalda para que le hicieran alguna falta generar tiempo vamos a ver si alguien viene y puede igualar ese ahora es muy difícil Marcel solamente un detalle cuando los jugadores parten inician o pasan de su fase de juvenil a primer equipo uno dice esto parece en caballos locos porque tácticamente el jugador tiene que aprender a jugar Solari tiene un aspecto que es extraordinario que es su velocidad que es su repentización que es no cierto cuando va a encarar eso está pero hay otro elemento que él tiene que ir ganando con el tiempo que es jugar tácticamente con sus compañeros o sea de 10 pelotas no son las 10 encarando sino que a lo mejor son resaltándose haciendo el 2-1 haciendo la diagonal para adentro y ahí le está creo que se quedó corto hoy día Solari en aquello la nota ahí está ¿y quedan dos notas más? sí el segundo peor Falcón la cantidad de pelotas que pierde la salida bueno hay dos goles ahí también que bueno el segundo más que nada que no logra rechazar bien pero la primera que controla y se la quitan y sale el primer gol de Inter y después claramente en el último gol en el gol que sale Saldivia pierde la marca Falcón Tenegarío y el cruce juega en Alain sí yo diría que la pareja de central estuvo bajo hoy día Marce de Colo Colo eso es lo que yo observé y en los duelos claro se vieron quizás más lentos con los espacios los brasileños estaban rapidísimos y tácticamente Colo Colo creo que defendió mal en ese sector ahora los problemas que tiene dale Vichy dale es que no es culpa de Falcón ¿sí? porque Falcón ¿qué es lo que hace Falcón bien? ir al choque defender mano a mano entonces muchachos no se la debo a Falcón para salir obvio muchachos que Falcón que Falcón haga hombre Falcón del Ibero no no entonces si a mí me pedís una cosa que la haga yo te digo la voy a hacer ahora ¿cómo? no tengo idea porque no sé hacer entonces yo creo que la equivocación está en darle más responsabilidad de la que el jugador puede soportar no esta es responsabilidad Quintero a mí me pone sacar la puntita ¿cómo? ¿cómo? ¿dónde? me gusta me gusta pero contextualiza rápido por favor eso lo dijo usted contextualiza explícate por favor ¿qué querés decir? si me pones acá como panelista en la puntita en la punta cerca de la puerta yo me siento bárbaro te encanta si me gusta me quedo dos horas contento ¿estás cómodo? disfruta si me pones a conducir ¿lo podés hacer? sí ¿cómo? no sé no tengo idea nunca lo hice me voy a la pausa cuando no es pausa entonces viene el director y me dice Vichy tiene que conducir lo hago pero no es lo mío entonces cuando vos le das a un jugador más responsabilidades o más trabajo de lo que puede realizar se va a equivocar yo yo mira la línea pero Quintero le pide eso no tengo idea pero lo puso lo puso libre claro ahí está la jugada después al día a la izquierda y a la derecha Gutiérrez entonces si yo si yo tengo a Falcón y tiene que seguir jugando le digo Pabé ¿sabes qué? tirate 10 metros atrás a agarrar al protagón que no le agarre él entonces yo creo que responsabilidades compartidas sin duda yo creo que él fue un mal partido involucrado directamente en un par de jugadas un rebote en el segundo gol desafortunado en el primero creo que es un poco mala suerte de los dos ni él ni Saldivia la pueden despejar tratando se estorban se estorban pero pero es la marca con Alemao no sé yo creo que la vez en que fue el choque no no estoy de acuerdo que fue de los peores Falcón para nada creo que Saldivia claro no ha sido el reemplazo a Zamora ha tenido partidos buenos regulares pero creo que hoy en especial el gol que le hacen que se le va la marca pierde la marca y la velocidad no le da ya pero él ahí tiene que si sabe que su azo pasado de se va hacia arriba tiene que quedar con esa marca yo creo que insisto cuando estábamos hablando de los números y de lo que ha sufrido Colo Colo en el aspecto internacional defensivamente es Colo Colo en el retroceso y yo creo que ahí hay errores compartidos de volantes de coberturas de relevos de laterales que quizás en el retroceso quedan fijados más arriba hay una cuestión digo yo comportamental del equipo que lo sufren y que se ven mucho peor los centrales porque tienen una responsabilidad no estoy diciendo que hayan hecho un gran partido pero me parece que Colo Colo desnuda falencia sobre todo sobre todo en partidos así como ante River y este segundo tiempo más que el primero ante Inter la nota está y vamos con el bono 1-1 vamos permítame disentir creo que los centrales si bien jugaron mal no fueron lo peor ni de cerca los centrales creo que los delanteros para mí Solari Solari y Costa los peores con Gil Gil perdió 25 pelotas ya que está con la estadística el tema es que hay errores puntuales por más que sean del momento muy específico del partido pero que son imperdonables más aún para los defensores yo entiendo lo que quiere decir el Toy el error en el primer gol Inter no estaba con claridad no estaba con claridad y Falcón yo pensé que le habían hecho falta que Falcón no rechazó esa pelota de verdad pensé que Alemão le había hecho falta está bien comete un error y cae Saldivia en el momento que vas 3-1 que tienes que asegurar por lo menos los penales se le va 2 metros a la espalda bueno pero el delantero la línea de 3 no funciona culpa Saldivia o culpa del entrenador si está bien perfecto ahí responsabilidad del entrenador yo comparto pero no si te puede escapar a ti como delantero la gran figura del partido que era Pedro Enrique pero es que si no lo podía agarrar es un error es un error del entrenador ponerte a correr con el jugador más rápido de ellos pero no que esté 2 metros a tu espalda eso es el tema que gana la espalda porque te ganó en el mano a mano mala suerte yo creo que en un partido más malo o sea en un partido muy malo de Colo Colo hay dentro de matices de malo muy malo y pésimo los centrales estuvieron en malo pero si a ver si yo sé que voy a marcar a Enrique que es un juego rápido si vas a y ¿puede hablar o no? si si puedo le cuesta un poquito está un poco dañadito pero y sabes que en velocidad de Enrique el mano a mano te va a ganar y yo estoy por izquierda ¿qué me decís? si tú estás por izquierda yo te estoy ayudando yo te voy a cubrir ¿eh? ¿los cubrimos entre los dos? vení y ayúdame tenemos que estar cerca los dos porque si te pasa a ti estoy yo yo tengo entendido esto es un trabajo en equipo ¿no? el fútbol es un trabajo en equipo sin duda entonces si mi compañero no puede hacer alguna tarea hay que ayudarlo pero me tiene que llamar es que por eso te digo si yo soy suazo me tendría que decir suazo venimos a la caja por eso hablaba del poco respaldo que hubo en los movimientos defensivos de Colo Colo había mucha distancia sobre todo entre central y lateral cuando quedó con línea de tres la nota ahí está planteó mal el partido no solamente con el equipo que entra sino en los cambios también y con la línea de tres que después vuelve en línea de cuatro también tiene muy gran culpa gran culpa como dijo Juan que jugar con línea de tres acá es una cosa es jugar con línea de tres con equipo brasileño es otra cosa bien vamos a la pausa y ya volvemos bien la invitación está extendida mañana nos reencontramos a las 19 están pasando los créditos así que pueden aprovechar de tener su escena no tengo frío le mando el saludo puede por ejemplo no a nadie quiere decir algo no a esta hora no está mirando ni el loro te equivocas bien alto rating alto rating ¿por qué se destaca el loro? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? cuenta ¿qué es lo que tiene el loro? alas ¿y qué más tiene? algo les pasó a estos dos ¿eh? terminaron los créditos ya nos vamos chao nos vemos mañana bye 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 bye